Vámonos a bailar uno de los temas que vamos a empezar a promocionar para todo el ambiente sonidero, se llama, se titula Me gustas, escúchalo, vamos a bailar Vámonos a la pareja y que se cultive toda la banda papá Toda la bandota, puta, bebe, bebe uno pintu, un corte, en casa, papá Todas las cinco, todas las cinco, todas las cinco Dos, dos, dos ¡Vámonos a bailar! ¡Wanty Fly! Y ahora, en Minnesota Se llama Regusta De la banda Se llama nuevo disco nuevo Y si no queremos party mucho menos Suelen que suene Y mucho menos queremos sierra No te pierdas con las cinco en el dos Que te metemos sobre la sierra Atentamente con los viches de tu voz de su amor Todas las cinco, dos ¡Vámonos a bailar! 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 Yo siento un amor muy grande ¡Vámonos a bailar! Esa noche el guerrón, y aunque lo compruebe Esa noche le metemos su piso y plomazos Y los sumamos a tener a ver de sus papás Y pa' estos, y que sigan ladrando los perros, papá Esa noche el desterro, pero no me gusta El baño y el chamonco, perro, loco, samurái, señor Esa noche el torito, rompero, maravilla Esa noche el piño, y todos mandaron siempre contigo Amor, dije, échale Juanito ahí Tenía mucho esperado, en un momento debo de decirte todo Vamos a ver, dice, cero, 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 una contesta Quiero que ni las estas situaciones Venga, 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 venga Toda la banda, papá Que se motive la banda El junior, el snappy, el baño, el travi, el toca, el chapa Por ocho, esa noche el saltata Unos papotes, guirillos, entre rata Lucas, el veroni, el miki, el gesso Esa noche el zapata, conejo valedor Es miki, toda la cincuenta y dos, papá ¡Purra historia! Toda la cincu, toda la cincu ¡Sale bonito la cumbia, papá! Échale Juanito ahí Pumper delito, el famoso Rigo Y se lo dijo el scrap Y lo confirmó, y va siendo somos la bandina El guanerón, el sonido tweet Y nadie los es taño Venga para el viento, rojo Esa noche el duro y papá de burbujas Para el polo colores de agua 18, chori Para el favor de un motor Samurai, Dorito Y la chorro, Beto, Rolo, Mosco, Jutil El Scapi Para el rato, maravilla, Pichón El pali, ratero, Matito Chabuco y contigo Rompito un bote en casa Hoy, mañana y siempre contigo Esa noche para el Sebastián de Bancito Y que traje Todas las PML Todas las 5 Todas las 5 2 Muy grande Pero eso tú no lo sabes Échale Juanito en la vida Pero eso no es importante No me fue para valor Para decir Para todas esas mujeres hermosas Yo creí en mi corazón Que yo me guste Yo sueño contigo Y pienso al amanecer Vamos a bailar sabroso Sabes ya no sé qué hacer Me gusta Te quiero, te quiero, te quiero Como me gusta Te quiero, te quiero, te quiero Esa noche queremos guerra Todas las 52 Por la color El chamuco Sí El chapo El cachorro Por los kibis Y para mi Y para mi Y para mi El samurái El poco Puro samurai Toda la mafia es un presente Todo la cinta Todo la cinta En un cansado Con ocasión Quiero que vigilar esta situación ¡Presenta!